Y ahora nos comunicamos con el economista Roger Arteaga, expresidente de Amchan y exrepresentante de Nicaragua ante el Banco Centroamericano, para analizar qué significa para el Sistema Financiero Nacional la reforma a la Ley 842, impuesta hoy por el Frente Sandinista. Roger, hoy se aprobó en lo general la reforma a la Ley 842, que de acuerdo a los banqueros le estaría abriendo las puertas al gobierno para imponerle a los bancos la apertura de cuentas a los altos funcionarios y empresas que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, en el debate parlamentario, el diputado oficialista Bayron Jerez, sugirió claramente que esta ley está siendo hecha para proteger a los sancionados. Si esta ley se ratifica, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Que se le abran las cuentas a aquellas personas que han sido sancionadas por la OSPAC? Bueno, las consecuencias son dramáticas en el sentido de que, en primer lugar, provocaría que los bancos que están obligados a hacer el mejor uso eficiente de los recursos que le llevan los depositantes para poderlos utilizar, prestándolos, cobrar un fee y de esa manera gana el depositante y gana el banco. Sin embargo, al obligarle a tener que atender a personas que es un riesgo, el banco estaría incurriendo en un delito. Un delito que, aunque el artículo 54 de esa reforma que están proponiendo, dice de que tienen que justificar con evidencia cuando se le niegue el servicio a una persona, ya sea por lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, corrupción o cualquier problema que tenga la persona que puede ser legal o de delito. Entonces, el banco es responsable del uso correcto de sus fondos y al obligarle esta reforma a que tenga que meterse a hacer relaciones, negocios con personas que son de riesgo, entonces ahí están incurriendo, primero los bancos perdiendo esa autonomía que tienen de la libre empresa de tratar con quien vos querrás. Porque, Carlos Fernando, hay que diferenciar el servicio que dan los bancos. No es como el que vende cebolla o el que vende tomate o frijoles, que le vende a cualquiera y ese cualquiera se va con su producto y ve qué es lo que hace y no incurrite en nada. En este caso, al dar servicios a personas que tienen problemas jurídicos, legales, el banco estaría ahí cometiendo un delito que va en contra de, por lo menos, la orden presidencial, la 3851 de Trump, que se vence hasta el 28 de noviembre del 2021. Si el banco le da servicio a uno de los sancionados, esa ley, la 3851, en su artículo 4, Carlos Fernando, dice que aquellas personas que den servicio, presten ayuda, tengan relaciones con personas sancionadas por esa ley, también son objeto de sanción. O sea, que se pueden llevar de encuentro a los bancos. Si esta ley se aprueba sin modificaciones, ¿podría Nicaragua y el sistema bancario nacional ser puesto en la lista negra de lavado de dinero por la institución supervisora internacional, como se ha advertido? Sí, la GAFI, Nicaragua, el sistema financiero en Nicaragua han firmado con la GAFI de que tienen que cuidar el prestigio de evitar el lavado de dinero, el narcotráfico y todo eso. Entonces, si Nicaragua obliga a los bancos a hacer esto, inmediatamente GAFI va, ya la tienen en la lista gris, inmediatamente la pasaría a la lista negra. ¿Y qué significa eso? Eso bloquearía, Carlos Fernando, bloquearía todas las operaciones internacionales que tiene que hacer Nicaragua. No es solo los bancos. Aquí ve, yo no sé qué piensan, pero los sistemas financieros, los multilaterales, cuando dan un préstamo, no es que vienen con una maleta real de aquí al aeropuerto y se lo vienen a dejar al banco central, ¿no? Esas operaciones, todas esas operaciones se hacen con bancos corresponsales en el exterior, donde los bancos locales, el gobierno y todo, tienen cuenta. Y si esos bancos corresponsales, para evitar no caer en el delito que señala la orden presidencial 13.8.51, tienen que cortar relaciones con los bancos locales. Y eso sería trastocar todo el sistema, porque el exportador, cuando mande un producto, ¿cómo va a poder recibir los dólares que gana por esa exportación? Lo que importa, ¿cómo van a hacer para pagarle, para que le manden mercadería? Las remesas, ¿quién va a venir a dejar esas remesas? Van a venir con una maleta real al parque central a entregárselo a la gente. Las tarjetas de crédito, peor, Carlos Fernando, las tarjetas de crédito desaparecerían, porque esas operaciones se hacen con los prestadores de servicios, las tarjetas de crédito, donde te permiten usar el dinero y pagar lo que usas. Y eso se hace afuera, eso no se hace aquí internamente. Estás hablando de una eventual suspensión de las corresponsalías internacionales para los bancos. ¿Esto significa un corte, una pérdida en el flujo de recursos? ¿O es que se encarecerían los servicios que brindan los bancos al aumentar el riesgo? ¿O es que alguien te diga, como vos sos ahora más riesgoso, te voy a dar, pero con tales y tales condiciones? ¿O es un cierre total? Es un cierre, es un aislamiento, Carlos Fernando, porque aquí, seamos francos, pues yo de banquero, yo no me voy a exponer a que me repuden a mí por violar una ley que se está aplicando. Es decir, los sancionados se les aplicó una ley. Y como decía al comienzo, Carlos Fernando, esto tiene un interés, un fondo que hoy lo mencionaste al comienzo, y ellos mismos lo dicen en el proyecto de dictamen que acaban de pasar, dice que los integrantes de la comisión ven con beneplácito la reforma planteada para tutelar las garantías que permitirán a los mismos estén plenamente informados sobre las decisiones de un determinado proveedor que no le puede dar estos servicios. Y en el artículo 12, aquí está la madre del cordero, Carlos Fernando, porque dice que esta comisión respalda que esta iniciativa estipule que las decisiones unilaterales de un proveedor con respecto a la negación o cancelación de bienes o servicios no pueden extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado. Eso se llama, Carlos Fernando, testaferro. Le están diciendo de que al banco, de acuerdo al artículo 54 de esta reforma, el banco puede decir, mira, a vos no te puedo dar servicios porque vos estás pegado, vos estás sancionado. Pero le están diciendo al banco, no le des servicio al sancionado, pero no se lo puede quitar a esta persona que puede extenderse a terceras personas distintas al consumidor o usuario afectado. Esto se llama los familiares, los testaferros, y ahí el banco va a tener un problema. ¿Cómo va a justificar que no le da un servicio a un testaferro? Ahí es donde está el gran problema que están enfrentando los bancos. Mencionaste el tema de las remesas y alguna gente dice, bueno, este es un conflicto político a final de cuentas entre el gobierno que está protegiendo a los sancionados y los bancos. ¿Puede afectar este servicio de remesas familiares que reciben más de 600 mil familias en Nicaragua? ¿De qué manera los afecta? Totalmente, porque ¿cómo van a hacer para que ese dinero pueda entrar al país si esas operaciones se hacen con corresponsales bancos extranjeros, que son los que captan a remesas, los depositan en cuenta de los bancos locales o las agencias que transfieren los fondos y esa agencia, como tiene su cuenta ahí, dispone de ese dinero y lo puede entregar aquí en Nicaragua. Pero si eso no existe, si Nicaragua está aislada y no tiene el banco corresponsal, yo creo que aquí vamos a volver a, como en la diligencia en el oeste, que los bancos trasladaban el dinero de un sitio a otro sitio en una diligencia con unos armados ahí para ir a dejarlos reales. Entonces, eso está trastocando. Es una locura. Esta reforma es una locura. Y hasta hoy, Carlos Fernando, la aprobaron en general con 70 votos a favor y 14 en contra y una abstención, pero mañana van a ir artículo por artículo y algunos banqueros tienen la esperanza de que al discutirse artículo por artículo puedan darse cuenta de la trascendencia que esto puede tener. Porque si aquí, si eso provoca la quiebra o que se tambalee un banco, el mayor riesgo que puede ocurrir, Carlos Fernando, es que la gente, cuando ve que un banco está tambaleándose o está mal, lo primero que hace es decir, mejor ni pago, porque a lo mejor quiebra y entonces no tengo que pagarle. Y eso ya ocurrió aquí en Nicaragua. Una vez un ciudadano dijo, el banco tal está quebrando. Y la gente fue, corrió, sacó su depósito y quebró el banco. Por lo que estás diciendo, el gobierno no solamente le está poniendo una pistola de alto calibre a los banqueros en la cabeza, sino también a los usuarios, a la economía nacional. ¿Qué se puede esperar en estas 24 horas? ¿El gobierno está levantando la parada para imponer esta ley o para negociar, para presionar a los banqueros o al sector privado a cambio de modificar algunos de esos artículos? No sé hasta qué punto estarán los contactos de esta comisión o algunos diputados con la SOBAM, pero de cualquier forma creo que esto no puede pasar así como está, porque nos lleva de encuentro a todos. Aquí no es no solo a los testaferros, nos lleva de encuentro a todos, ni a los que reciben remesas. Esto nos afecta a todos, porque el sistema financiero es la columna vertebral de un país, porque dependiendo del sistema financiero depende el desarrollo económico del país. ¿Cómo evalúa la capacidad de reacción y de respuesta del sector privado, de las cámaras empresariales, de los bancos, de los liderazgos empresariales para resistir esta imposición del gobierno? ¿Se puede aprobar mañana? ¿Se podría revertir? ¿Tienen o no capacidad de presión y de respuesta? Bueno, el primero que respondió fue a SOBAM con su carta que dirigió a la Comisión Económica. Yo todavía siento de que es un poco suave, porque esto no es de una cosa que puede tener un efecto normal o mediano, así, ¿no? Esto es dramático. Si esta cosa se aprueba así como está, este país puede colapsar. Y además de la SOBAM, también está el COSEP, también está AMCHAN, que ya se han pronunciado, y todavía falta que se pronuncien los organismos internacionales porque también ellos tienen compromiso. Aquí lo más grave que puede ocurrir es que los inversionistas que ya están aquí en Nicaragua y que son extranjeros y que vean que está este riesgo de que el país pueda pasar de la lista gris a la lista negra, esos inversionistas van a sacar sus cosas y se van a ir. Y aquí no son inversionistas chiquitos, aquí hay empresas grandes, que la minería, el servicio, supermercados y todo, que son inversiones extranjeras. Y esa gente podría en cualquier momento levantar sus caramancheles e irse. Y eso, como te digo, nos lleva de encuentro a todos. Aquí es cuestión de que hacer conciencia y presión ante los diputados, que si lo que quieren es negociar, que parece que eso es lo que andan buscando, pues entonces, bueno, que lo digan de una sola vez, pero que no vayan a destruir el país por querer obligar al sector privado, al sistema financiero, a hacer cosas que están en contra de los servicios normales que pueden prestar a la gente que les da servicios. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.